Al menos unos 100 migrantes de diferentes nacionalidades esperan ser recibidos por Andrés Manuel López Obrador en Tapachula, Chiapas. El defensor de los derechos humanos, Luis García, señaló que muchos de ellos han cumplido con entregar su documentación ante la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, pero nadie les ha resuelto su situación.